A ver, casualmente yo jugué fútbol aficionado, jugué en selecciones Antioquia juvenil con Marroquín, jugué selecciones mayores con Don Pedro y luego pues estuve en América, luego debuté casualmente en el Deportivo Independiente de Medellín con el profe Comenzaña, luego terminé jugando en el Unión Magdalena. Ya me dediqué a ser entrenador y me dediqué a formar, a hacer el proceso como entrenador y lo hice en todas las divisiones menores. Llegué a trabajar en Real Test, trabajé con Envigado Fútbol Club, organizé un club que se llama Baloneros, donde también han salido varios jugadores e hicimos una linda campaña. Luego pues llegué a trabajar como entrenador de las selecciones de Antioquia, asistente y luego como director técnico de selecciones de Antioquia, la infantil, la juvenil, las mayores. Y luego me vinculo al Deportivo Independiente de Medellín en mi proceso como entrenador, casualmente otra vez con el profe Comenzaña y donde tuve compañeros un proceso muy lindo, donde estaban Víctor Luna, Pedro Sarmiento, Juan José Peláez, tocó una época corta con Reinaldo Rueda, tocó Javier Álvarez, el mismo Comenzaña. Un proceso muy lindo donde se produjo mucho jugador y donde se vincularon jugadores de baloneros para el Medellín, donde debutaron y hicieron una formación jugadores como Juan David Valencia, Sebastián Botero, nuestro presidente ahora Daniel Osa también hizo parte de ese proceso, jugó Mario Vázquez, que fue selección Colombia, Bayron García, que es portero, entre otros, pero ya en el proceso para el Medellín, ya me tocó, por estar en selección de Antioquia, me tocaron en el proceso Ricardo Calle, Choronta Restrepo, me tocó luego también el proceso con Jackson Martínez, ahí los que, bueno, recuerdo. O sea, siempre tuvimos un objetivo cuando me dicen que vamos para el Medellín, me lo dice Fernando Jiménez, le dije, le vamos a enseñar a Medellín a quedar campeón a través de las divisiones menores. Y lo logramos, lo logramos porque recuerdo que Medellín no tenía, y no primera A y primera B, nosotros vinculamos mucho jugador, empezamos a valorar mucho el baby fútbol, el pony fútbol, cuando yo era pony, que ya es baby, y esos procesos, los jugadores que teníamos de baloneros, los jugadores de realtes, llegaron y se formaron todas las divisiones en el Deportivo Independiente Medellín, y me tocaba ser seleccionador, me tocaba entrenar los que seleccionaba, me tocaba ser el director técnico de esos jugadores que seleccionaba y entrenaba. Fue un proceso muy lindo y también formamos un cuerpo técnico que fuimos vinculando técnicos reconocidos, reconocidos, estuvo Camilo Pérez, estuvo León Villa, estuvo Jairo Zapata, estuvo los preparadores físicos, Adolfo Gómez, Juan Carlos Rojas, Freddy Molina, teníamos un cuerpo técnico, y que a la vez teníamos el apoyo total de Comezaña, de Pedro Sarmiento, de Víctor Luna, de Juan José Peláez. Entonces, con todo respeto, se formó una familia, logramos el título en el 2002, y ya para el 2004, ya en Medellín tenía el 85% prácticamente de jugadores formados en el Deportivo Independiente Medellín. Claro, porque con el Medellín también me tocó ser asistente del plantel profesional, fui asistente en el 2004, que fuimos campeones con Pedro Sarmiento, fui asistente del Páncer Carvajal también. Entonces, ya seguí vinculado a clubes aficionados. Trabajé con Envigado, el ponifútbol de Envigado, antes había trabajado en Envigado también. Trabajé con el club Ferroválvulas, y luego estaba trabajando hasta ahorita con el Rojo Fútbol Club, que es una corporación que llama INFA enseguida. Fue un proceso, todo se fue dando con un proceso, una idea del presidente Daniel, que desde el año pasado se fue hablando sobre la importancia y la fundamentación técnica en los jugadores y en la formación de los jugadores. Y con este año ya una idea más concreta de que el Medellín forme sus jugadores, forme sus jugadores desde la cantera, a partir de lo que son las fuerzas básicas, y teniendo algo que siempre ha tenido característica de un jugador del Medellín, jugadores, como decimos nosotros, de barrio, jugadores como se llama el club del pueblo, de los barrios de Medellín o de los barrios de las otras ciudades de Colombia, que sean gomosos y que valoren mucho el juego a través de la técnica. Que eso es la función principal a lo que vengo, a través de la fundamentación aplicada a la acción de juego. No, que estar muy contento, porque ingreso a una familia, Medellín se ha caracterizado por ser una familia, valorar mucho lo que es el equipo del pueblo, muy contento y con muchas expectativas para ayudarle y colaborarle a la formación de todos estos muchachos. Gracias. Gracias. Gracias.